¿Qué es el gobierno de la Generalitat? Puigdemont tiene que asumir que ha llegado al final de su trayecto, que Cataluña necesita un gobierno serio, que el gobierno de la Generalitat no puede estar supeditado a los deseos y a los intereses personales del señor Puigdemont. Pretender investiduras telemáticas es pretender lo imposible. Las encuestas son instrumentos de trabajo, se producen en determinados momentos, unas veces han sido unas, otras veces han sido otras. Hoy las encuestas digan una cosa y, como ya la hemos vivido, dentro de unos meses pueden decir una cosa distinta. Yo creo que hay que operar sobre realidades. Además cambias en el partido por el momento. A mí no me corresponde, yo no soy más que un miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. Entonces metería donde no me corresponde y suficiente calidad tenemos en el gobierno. Gracias.